Muy buenos días, Jazmín Alexa, lista con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Rápidamente les platico que tenemos a un fenómeno natural que está afectando a la República Mexicana, el huracán categoría 1 Estel, que se localiza al sur de la península de Baja California Sur con desplazamiento hacia el noroeste del territorio nacional a 20 kilómetros por hora. Al momento, este huracán no representa peligro ni para Sinaloa ni Sonora, pero sí tenemos pronóstico de lluvia el resto de la semana. Las temperaturas al momento en algunos puntos importantes de nuestro país. Nubosidad esta mañana en Tichol termómetro nos arroja los 27 grados y un alto porcentaje de presencia de lluvia que llega al momento hasta el 95%. Veamos en el sector de Guasave cómo iniciamos la semana. Con 27 grados. Vea usted una condición de cielo mayormente nublada que se mantiene el resto del día. La temperatura máxima en Guasave alcanzará los 36. Por la noche disminuye, nos marca los 26 grados centígrados. Y también tenemos por último en la capital de Sonora, en Hermosillo. Al momento, cómo iniciamos este día, con 32 grados, una condición de cielo completamente despejada. La humedad que llega al 57%, un porcentaje casi mínimo de presencia de lluvia en Hermosillo de entre el 5 y el 10%. La temperatura máxima para este sector alcanzará los 40 grados centígrados y por la noche nos reporta los 33. Hasta aquí la primera parte del pronóstico del tiempo. Pausa y regresamos con más. Noticias Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.